Bueno pues un saludazo a mi compa Paco en las cámaras, compa Edgar en el audio Se titula El Pariente y échale ayudantes Conviente nos ven más hermosos, así dice el famoso refrán A este gallo del que yo les canto, hermosísimo siempre ha de estar Pues tiene cerebro pa'l negocio y billetes pa' gastar Antes yo no salía de Guarache, apenas tenía para comer Hoy me ven en carros importados, BMW y Mercedes-Benz No, no niego como en restaurantes, rodeado de mi gente Con olvidar mi rancho adorado, donde yo empezaba a caminar A un lado de mi abuelo y mi hermanos, poco a poco empecé a trabajar Si no me aventa el agua yo solo, pues como ibas a nadar El sol de la banda sinaloense, a mi me alegra el corazón Lájalo conmigo donde quiera, que a mis fiestas hasta en el patio Que venga mi compa Julio Chaydez, Leonel Traite el acordeo Que me toque la vida mafiosa, que me toque la vida prestada Que retumbe ese niño perdido, que es a la del botas flanca Un tiempo fui campesino, en mis tiempos recordaba Hoy nomás Esas líneas divisorias, mucho me han visto pasar Los gringos saben mi nombre, todo el que les quiero dar Ni siquiera se imaginan, cual es mi nombre en verdad Hay que dos parientes, muchas gracias, compadre, Eduardo A usted, mapo La ciudad de Bogón La ciudad de Bogón La ciudad de Bogón Gracias por ver el video.